Voy a cantar un corrido Año del 1997 pasó Fue muerto Enziquiel Hernández Un marín lo asesinó Pues el que lo asesinó Era el joven Clemente Soldado de California Eso lo dice la gente Cerca de ayer el río Bravo Los marín fueron a investigar Drogas que estaban pasando Adelante y para atrás Sí que él estaba en su rancho Protegiéndose sus cabras Puede ser un buen estudiante Cuando le pego una bala Pues el gobierno no quiso Aceptar de sus errores Dicen que fue un accidente Entre sus trabajadores La gente de Redford, Texas A Washington fueron a dar Pa' demandar la justicia Este marín militar Esto ha sido una locura Del gobierno y militar De mandar diez mil soldados A que fueran a matar Un punto nueve millones El gobierno había pagado A la familia de Hernández Por el mal que les causaron Pues ellos fueron culpables Ya supieron la verdad El gobierno y Clemente Ya no hay responsabilidad Ya con esta me despido Sé que el de Hernández murió Que Dios lo tenga en el cielo Lo llevo en mi corazón Ya les cante este corrido En la historia quedará El joven Siqui y el de Hernández Que nunca se borrará